Muy bien, yo creo que el trabajo, la constancia, la disciplina es la recompensa de todo lo que te va llevando, pero sobre todo agradecerle a Dios por las oportunidades que nos da y muy contento de todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo está la familia Aldo? ¿Divida? No, no, ahora están con el Atlas, ahora apoyan al Atlas. ¿Qué representaría para ti levantar el trofeo del Atlas que tiene más de 70 años de no levantarlo contra León como capitán en el Jalisco? ¿Qué sentimiento crees que te pueda generar eso? No, en este caso mi sueño es ese, no he levantado un trofeo en toda mi carrera hablando como capitán. Yo creo que ese sueño es bastante grande, que lo quiero cumplir, pero sobre todo por el apoyo de la gente que nos ha dado, sobre todo por lo que ha pasado este club, sería muy bueno darle satisfacción y lograrlo el fin de semana.